Música Sigues apareciendo en mis sueños Es que no puedo ya arrancar mi memoria Aquella noche que te vi cuando me enamoré de ti Ese día cuando yo te conocí Sigo empeñado en conquistarte Si tú me aceptas para mí sería la gloria Es que no puedo ya parar esta triste soledad Te necesito, me haces falta como a nadie Te necesito como el aire que respiro Te necesito como al sol cuando hace frío Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el sol cuando hace frío Necesito estar contigo No haces falta tú, tan solo tú te adiós Sigo empeñado en conquistarte Si tú me aceptas para mí sería la gloria Es que no puedo ya parar este insomnio, esta ansiedad Te necesito como el aire que respiro 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 Te necesito como el sol cuando hace frío Necesito como el aire que respiro Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el sol cuando hace frío Te necesito como el sol cuando hace frío Te necesito como el aire que respiro 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 Te necesito como el aire que respiro